Música Mardín Hermoso, recuerdo del pasado, la brilla que venís gencrán, Mardín Hermoso, recuerdo del pasado, la brilla que venís gencrán, tu visto desde X вмirtanos, Las minas palabras de la que pasan pues que no sirvió mi amor Padre yo te recuerdo y vengo a visitarte Para explorar el mundo, crearte a tu nuestro amor Jamás podré olvidar que tu jardín era hermoso Solo ha sido causante de todo mi amor No me pido más, no me pido más No me pido más que las peces, no me pido más No me pido más, no me pido más No me pido más que las peces, no me pido más Jamás en la vida, el que haré de las mujeres No me pido más que las peces, no me pido más No me pido más, no me pido más No me pido más de las mujeres, no me pido más No me pido más que las peces, no me pido más No me pido más, no me pido más No me pido más que las peces, no me pido más No me pido más que las peces, no me pido más No me pido más que las peces, no me pido más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!